Tras la denuncia de que se han detenido los trabajos de desagüe en la urbanización Campo Fernández de esta ciudad, el alcalde Alex Díaz alegó no se han parado, sino que están en proceso de cubicación. No están paralizados los trabajos de Campo Fernández, simplemente hay una cubicación que cuando ellos hacen un trabajo, los ingenieros que tienen una contrata, entonces va la que cubica y hace el levantamiento para pagarle lo que han hecho y entonces entregarle el cheque y ellos seguir trabajando y ya eso procedió, había que reformular una parte porque encontraron en el camino un imprevisto de que había un gran caudal de agua y las alcantarillas de 24 que se habían puesto, se verificó que podían quedar con problemas las demás urbanizaciones que quedan detrás y el agua entonces no recogerla, la de 24, entonces inundar esa parte. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.